Noticia N.I. va contra Trump. El jurado continuará deliberando por segundo día en un caso sin precedentes. El juicio penal contra el expresidente Donald Trump ha captado la atención de todo el país. Un jurado de Nueva York continuará sus deliberaciones por segundo día el jueves en un caso histórico y sin precedentes. Tras un primer día lleno de solicitudes y discusiones, el destino del exmandatario sigue siendo incierto. ¿Es este juicio una búsqueda legítima de justicia o, como afirma Trump, una casa de brujas impulsada por la administración actual? El juez Juan Merchan ha dado instrucciones claras al jurado para considerar los cargos presentados contra Trump, quien también es un presunto candidato presidencial republicano para las próximas elecciones. El miércoles, al final del día, Merchan ordenó al jurado que no discutieran investigar el caso fuera del tribunal y suspendió las deliberaciones hasta el jueves a las 9.30 am. Durante las deliberaciones del miércoles, el jurado envió dos notas al juez solicitando claridad sobre varios aspectos del caso. En particular, pidieron que se repitieran las instrucciones del juez sobre cómo considerar las pruebas y escuchar nuevamente los testimonios de dos figuras clave. David Pecker, exdirector ejecutivo de American Media, Inc., y Michael Cohen, exabogado de Trump. El jurado mostró un interés especial en tres temas principales relacionados con el testimonio de Pecker. 1. La conversación telefónica entre Pecker y Trump durante una reunión con inversionistas en Nueva Jersey. 2. La decisión de Pecker de no pagar por los derechos de la historia de Karen McDougall. 3. Las declaraciones de Pecker sobre una reunión en la Torre Trump en 2015 donde supuestamente se discutió una estrategia con Trump y Michael Cohen para apoyar la campaña presidencial de Trump. Además, pidieron escuchar nuevamente el testimonio de Michael Cohen sobre la misma reunión en la Torre Trump. Estas solicitudes subrayan la importancia de estos testimonios para el jurado y la necesidad de comprender a fondo cada detalle antes de emitir un veredicto. En un esfuerzo por garantizar un juicio justo, el juez Merchan y los abogados de ambas partes han estado trabajando arduamente para proporcionar al jurado toda la información solicitada. Aunque acordaron en gran parte sobre qué partes de las transcripciones debían revisarse, surgieron debates sobre ciertas líneas del testimonio de Pecker que continuarán revisándose durante la noche. Trump, por su parte, expresó su frustración con el proceso. Es muy injusto que no esté haciendo campaña. Estoy aquí todo el día, desde la mañana hasta la noche, en la casa de brujas de Biden, declaró a los periodistas tras el primer día de deliberaciones. Trump también criticó la omisión de ciertos testigos clave por parte de la fiscalía, argumentando que su testimonio podría haber cambiado el rumbo del juicio. El jurado tiene la opción de extender sus deliberaciones hasta las 18.00 horas del jueves si es necesario. Mientras tanto, Trump sigue manteniendo su inocencia y critica duramente el proceso judicial. Nadie sabe cuál es el delito porque no hay ningún delito. El fiscal del distrito no nombró el delito. No saben cuál es el delito. Ese es el problema. Es una desgracia. Esto debería terminar inmediatamente. El juez debería ponerle fin y salvar su reputación, afirmó el expresidente. Este juicio es un momento crucial para el sistema judicial estadounidense y para la democracia. Si te ha interesado esta noticia y deseas seguir recibiendo actualizaciones sobre este y otros casos importantes, no olvides apoyarnos con un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Tu apoyo es esencial para continuar brindándote información precisa irrelevante.